¿Qué tal amigos? Ya pasaron tres días después de que salió la primer beta de iOS 17.2 y bueno, ya les puedo contar, ahora sí, ¿qué tal está mi experiencia? ¿Qué tal siento la batería, el rendimiento y qué tal pues las funciones nuevas? Primero nada, quiero decirles que normalmente, yo sé, este video lo subo los días domingo pero como estuve fuera de casa, ya llegué a casa pues un poco tarde además de que no iba a ser una experiencia completa, por así decir esta beta salió digamos que tarde, salió el día jueves entonces normalmente para que yo suba este video tengo que grabar un día antes tuve que haber grabado el sábado, cosa que no iba a poder hacerlo y aparte como que día y medio, casi dos días de uso, pues no les iba a poder contar bien entonces con tres días es mucho mejor la experiencia para yo poderles contar cómo he sentido esta primer beta, qué errores he tenido porque sí he tenido uno que otro bug y sobre todo pues cómo he sentido la batería, el rendimiento, que sé que es algo que a muchos de ustedes les interesa ahora vamos a recapitular un poquito las novedades que tenemos también dentro de esta beta que son bastantes, tenemos nuevos widgets, tenemos las playlists colaborativas dentro de Apple Music tenemos la nueva función de traductor para lo que es también el botón de acción en los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tenemos obviamente también la aplicación del diario The Journal que pues no la he estado utilizando en absolutamente nada no la he utilizado en todo este fin de semana, voy a darle seguimiento durante la semana para ir viendo cómo se comporta y cómo funciona la aplicación pero pues digamos que esos son como que los cambios más interesantes también está lo de mensajes y contact key verification pero en realidad son todas, digo en este video no estoy enfocándome en esas novedades y al final sí les mostré todo lo nuevo que hay dentro de esta beta así que ahora sí les voy a contar honestamente, principalmente ahí están pasó en vivo mientras estoy grabando se abre el maldito teclado y ahí lo están viendo y fue totalmente en vivo durante pues esta grabación de video y durante esta grabación de pantalla se abre el teclado por alguna extraña razón en la aplicación de Apple Music simplemente al entrar a la aplicación tal cual y como ustedes lo vieron ahorita o abriendo el reproductor desde el lock screen que es cuando normalmente me pasaba en betas anteriores de iOS 17 o incluso iOS 17.1 también esto ya no me ocurría en la versión oficial o release candidate número 2 de iOS 17.1 honestamente Apple Music funcionaba muy bien volvió este maldito problema del teclado dentro de Apple Music no sé si solamente me pasa a mí ustedes me dirán en los comentarios también pero ese no es el único problema que tengo en Apple Music podrán ver que estoy haciendo scroll y el search bar o la barra de búsqueda sigue ahí activa tengo que darle en cancelar para que de plano se desactive y a veces pues se abre así ¿no? pero a veces con el reproductor abierto también está abierto el teclado por alguna extraña razón así que bueno ese es un error que tengo dentro de Apple Music ya sabemos que también aquí tenemos las playlists colaborativas que en este momento pues ya hay varias personas me da gusto recuerden que el link si ya están probando estas betas se los dejo en el comentario fijo junto con mi grupo de Telegram también por si quieren el fondo de pantalla que tengo para este video que se los muestro bien ahí lo están viendo en la pantalla de bloqueo si les gusta este wallpaper está ahí en el grupo no he tenido ningún problema con las playlists colaborativas como tal creo que hasta eso funciona bastante bien sin embargo el día sábado ayer hoy es domingo mientras grabo este video ustedes van a estar viendo esto el día lunes día del Apple Event ahorita vamos a ese tema el día sábado se me borró mi música por completo supongamos que se cerró mi cuenta pero me seguía apareciendo si yo apretaba esto mi cuenta seguía apareciendo normal o sea yo podía ver la información y todo pero no me salía nada no me salía mi biblioteca de música me salía solamente aquí una opción un botón que decía sincronizar librería de iCloud obviamente le piqué ahí y poco a poco fue apareciendo otra vez toda la música ¿por qué pasó esto? no tengo la menor idea no sé realmente yo no sé recesión en Apple Music no sé recesión en iCloud obviamente simplemente como que hay un bug ahí hubo un problema y se borró todo como que se desincronizó mi cuenta de iCloud de Apple Music y se borró absolutamente todo todo lo que ustedes están viendo ahí no estaba entonces se me hizo muy raro ese bug jamás me había pasado y obviamente es algo relacionado a 17.2 no lo he reportado a Apple obviamente lo voy a hacer pero no sé ni siquiera cómo hacerlo cómo explicarles porque ni aquí por video sé cómo explicarles qué fue lo que pasó simplemente yo entré a Apple Music porque estaba en el gimnasio iba a escuchar música y no tenía nada entonces solamente me salía el botón de sincronizar la librería de iCloud le piqué y ya empezó a cargar todo poco a poco pero tenía que volver a descargar toda la música que ya tenía descargada ahorita ya la tengo descargada obviamente pero fue muy raro y de ahí en fuera problemas con el teclado a qué voy o a qué me refiero por ejemplo si yo escribo aquí hola y yo selecciono el texto pues podrán ver que sale ahí al momento de seleccionar sale cortar copiar hablar o en este caso también spell que bueno esas opciones me salían hasta arriba más o menos en donde está la hora en el status bar donde está la Dynamic Island me ha ocurrido en varias ocasiones no nada más una vez me ha ocurrido varias veces ahorita no ocurrió está bien pero sí me ha llegado a pasar también de ahí en fuera creo que no no he notado nada más o algo grave honestamente yo creo que de ahí en fuera todo está funcionando muy muy bien para hacer un beta 1 de una actualización que va a traer muchos cambios creo que está bien así que esa ha sido mi experiencia en cuanto al rendimiento al funcionamiento ahora les voy a hablar un poco de la batería que este sí es un tema interesante vamos a entrar a la aplicación ajustes para que me cargue aquí lo que es la batería a las 9 y 37 de la mañana lo cargué hasta el 76% ahorita son las 7 de la noche 7 de la tarde no sé cómo quieran verlo y tengo 31% la batería no está tan mal honestamente la batería en 17.1 es brutalmente buena desde la release candidate número 2 en el caso de las iPhone 15 y 15 Pro está excelente y creo que muchos tienen muy buena experiencia también de batería y rendimiento en general con 17.1 no nada más los iPhone 15 o no nada más era mi caso pero con iOS 17.2 la batería no es la mejor no es mejor que iOS 17.1 eso está claro y de una vez se los digo la batería en la primer beta de 17.2 no es mejor que en 17.1 es peor es mala a comparación en 17.1 porque se los puedo explicar y demostrar fácilmente supongamos y sobre todo en el primer día noté un poquito de calentamiento y noté que se drenaba muchísimo la batería eso fue en el primer día en el todo el día jueves desde que salió la primer beta o ese mismo día que salió la beta noté que se gastaba de más la batería yo dije ok puede ser normal y es que es normal simplemente hace falta que se acomoden las cosas y ya y en efecto al siguiente día todo mejoró bastante y actualmente pues todo mejoró muy bien pero un ejemplo es de que si yo hubiera cargado en 17.1 este 76% a esta hora exactamente igual yo siento que por lo menos tendría 10 15 o hasta 20% más en iOS 17.1 de lo que tengo ahorita esto obviamente pues tiene que ver las funciones nuevas que han metido la aplicación y demás tal vez una que otra optimización ahí diferente yo creo que la beta 2 va a ser ya prácticamente igual o por lo menos eso espero en cuanto a batería 17.2 y 17.1 pero vamos a ver también que pasa honestamente digamos que 17.1 tienen 9 de 10 esta tiene un 7.5 8 tal vez de 10 recordando un poquito el puntaje únicamente que también obviamente tiene que ver aquí creo que es coherente el score de 17.1 es el que están viendo en pantalla 2966 en single core 7351 en multi core y este es el 17.2 beta 1 2910 un poquito menor y en multi core 7235 también un poquito menor y creo que tiene sentido repito 17.2 beta 1 es bastante bueno bastante buena para ser beta 1 y con todos los cambios que tenemos honestamente es muy buena pero no al grado de 17.1 y sobre todo en cuestión de la batería ahora recomiendo probar o no esta beta yo ya dije que de preferencia no si les importa mucho el rendimiento y la batería creo que no es la mejor opción podrían esperarse a la beta 2 que estoy seguro y espero realmente que ya esté a la par de 17.1 en cuanto a la batería porque probablemente Apple montó esto en unas como fases betas de 17.1 con simplemente las novedades nuevas y la mandó entonces creo que la beta 2 va a estar montada totalmente en 17.1 con ese rendimiento con esa optimización pero también con estas novedades y corregir errores que se hayan encontrado también en esta beta por lo tanto creo honestamente creo que lo mejor sería que esperen a la beta número 2 si ya quieren probar a UE 17.2 pero si ya lo están haciendo pues igual y tienen algún problema sería cuestión esperar a la beta 2 pero yo se los dije desde el día que salió esta beta yo no recomiendo que la prueben y si lo van a hacer pues simplemente es bajo su propio riesgo y nada de quejarse nada de llorar porque es una beta entonces hay que entender eso también ahora cuando podría llegar a salir la beta 2 es curioso porque esta actualización podría salir a finales de noviembre y si ese es el caso podríamos ver la segunda beta el martes un día después del Apple Event repito ustedes están viendo esto el día lunes el mismo día del Apple Event que por cierto voy a estar haciendo una transmisión en vivo aquí en el canal de YouTube por si quieren entrar también para escuchar y opinar también del evento para ver que nos presenta Apple a la misma hora del evento yo también voy a estar en vivo aquí en YouTube pero bueno supongo que mañana martes también tendremos la beta 2 a más tardar el día miércoles eso en el caso de que si tengamos esta semana una beta no sé si se vayan a ciclar ahora cada dos semanas y salga hasta la próxima semana pero ya veremos qué pasa sin embargo yo personalmente creo que si tendremos beta cada semana para que vayan puliendo tanto la aplicación de Journal como pues las novedades de Apple Music entre obviamente la batería rendimiento y demás pero bueno hasta aquí voy a dejar este video ya saben como siempre su opinión también es muy importante así que si ya están probando esta beta vayan a la sección de comentarios díganme qué iPhone tienen obviamente si están probando o no la beta y cuál ha sido su experiencia qué errores han tenido cómo han sentido la batería a diferencia de 17.1 que no tendría mucho sentido su opinión si pasaron de 17.1 oficial a 17.2 sería más coherente si eres de las personas que vienen probando todas las betas de 17.1 junto con las de 17.2 porque pasar de un día que salió el miércoles 17.1 al jueves con la beta de 17.2 pues no no creo que sea muy coherente opinar la diferencia entonces de todos modos díganme qué piensan ustedes de esta beta cuál ha sido su experiencia en general vuelvo a repetir mi recomendación es que esperen a la beta 2 no es mala la primer beta de 17.2 pero tampoco es mejor que 17.1 así que ya es cuestión esperar nada más a que Apple siga puliendo estas cosas y mejore bastante así que por favor no olviden dejarse bonito y poder dar su like suscríbanse si aún no lo hacen es totalmente gratis y me ayuda muchísimo y nos vemos hasta el próximo video bye chau chau ¡Gracias!